¡Venga, Iván! 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 ¡Qué ira! ¡Miramos el balón! ¡No pongáis en el mismo sitio! ¡No, te lo puedo hacer! ¡Eso sí que ojo! ¡No! ¡Vamos conmigo! ¡No! ¡No te lo puedo hacer! Yo no me voy de aquí sin ver el gol, el nivel de la pasaría, lo que sea, de la niña, yo de aquí. Yo cada dos semanas lo veo, ¿eh? Sí, cada vez pequeñico, pues se puede ver, sí. ¡Me ha cañado él! No, no te pienses, ¿eh? ¡No te pienses, ¿eh? No te pienses. ¡Venga, Serrano! ¡Sigue! ¡Bien, bien, Teo! ¡Saca la juera de banda! ¡Bien, bien, Teo, bien! ¡A ver qué está, Teo! ¡Vuelta, espadilla, yo! ¡Vamos, Iván, que ya va a llegar ahora! ¡Ahora te va a llegar! ¡Recháza el que llega, Iván! ¡Ahí, en medio, en medio! ¡Ahí! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Alan, en medio! ¡Vamos, Iván! 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 ¡Vamos, vamos! Mira, mira, mira. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Veteo! ¡Veteo, ve! ¡Veteo! ¿Qué es lo que te digo? Prueba que la ponga el Mario. ¡Venga, Joel! ¡Venga, Joel! ¡Venga, Paul! ¡Venga, Paul! ¡Venga, Paul! Es que no ganía pelé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va, Joel, presiona! ¡Presiona Joel! ¡Venga, Joel! ¡Presiona! ¡Corre, cari! ¡Ven, Kerry, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso es, Iván! ¡Venga, vamos! ¡Sigue, sigue, Iván! ¡Cierra, Giuseppe! ¡Cierra! ¡Se empiezan todos! ¡No las viste, no las viste! ¡Con él! ¡Estaban lejos! ¡No, no, no, es nuevo, es nuevo, no puede gastar. ¡Venga, Serrano! ¡Venga, Joel! ¡Venga, Joel! ¡Para mí no sé qué le pasó bien! ¡Eso es! ¡Venga, Joel! 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 Los brazos, Alex, los brazos, sirven para algo. Vamos, Iván, que no sale. Ya, ya te quiero aquí. Ya, no te quieres que te casate. No te quede ahí, que te quede para mí, va. Bueno, pero eso es lo que más me ha dicho. Eso se queda, ¿eh? Arbitro, girar tres, hombre. Vamos, 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 para así. ¡Venga, ya, ya! ¡Presiona, Joel! ¡Move, Oriol! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Hey, Teo! ¡Bien, Teo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Teo! ¡Chuta, Kerry, chuta! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Párala, párala ahí! ¡Chaca, Jerry, chaca! ¡No hay presión ahí! ¡Cierra, Giuseppe! ¡Cierra! ¡Venga, Iván! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, una columna! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fensaje, Iván! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Camila! ¡Sigue, sigue, sigue! Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, Alex! ¡Atrás! ¡Ven, Alex! ¡Ven, Alex! ¡Ven, Alex! ¡Ven, Alex! ¡Ven! ¡Ven, Alex! ¡Ven! Bien, Gordi, bien. ¡Venga, Joel! ¡Corre, Joel! ¡Lucha! ¡Volve, Oriol! ¡Volve! ¡Vete, Joel! ¡Vájale a Joel! ¡Venga, Ud! ¡Vájale, vamos, vale, vale, vale. ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, va!